La inclusión para nosotros y la diversidad es importantísima. Para nosotros como empresa y para mí en concreto como persona, ¿no? Porque yo, pues casi toda mi carrera he estado siempre en minoría. El mundo del deporte ha sido un mundo tradicionalmente muy de hombres. Y hubo un momento que eran 17 directores de marketing en el mundo y yo era la única mujer en la sala, en esas reuniones. Entonces, creo que la diversidad es muy importante. La diversidad al final es tener un porcentaje de un colectivo, pues vease género o orientación sexual o lo que sea, en los equipos para hacer el equipo más diverso. ¿Qué se consigue con un equipo más diverso? Pues tener diferentes puntos de vista, ser más creativos, ser más innovadores, porque claro, es mucho más fácil trabajar con gente que todo el mundo opina como tú y te dan la razón y todo se acaba rapidísimo y muy bien. Pero no enriquece, enriquece de verdad cuando tienes diferentes puntos de vista, cuando hay discusiones, cuando, en definitiva, cuando trasladas tus consumidores y tu sociedad a la mesa de trabajo, ¿no? Y consigues tener todos esos diferentes puntos de vista. Entonces, eso es la diversidad. Y luego la palabra muy importante que has dicho tú, Arturo, es la inclusión. Una vez que tienes la diversidad, tienes que trabajar para que la inclusión se produzca. Es decir, que cada miembro del equipo pueda ser tal cual es, sin miedo a sentirse juzgado, sin miedo a sentirse discriminado, pues por lo que os digo, por raja, por edad, por orientación sexual, por género. Entonces, esa es la palabra clave, porque la inclusión no es algo que pueda lograr. Una única persona en una empresa, un director general o un CEO. La inclusión tiene que salir de absolutamente todo.